Muy bien, yo te quito el bikini y tú me tiras la basura, ya estamos en paz, ¿no Chivata? Chivata, ¿de qué vas? Me arrancas el bikini, encima me tiene que hacer gracia y te tengo que tapar, ¿o cómo es esto? No, 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 si ya sabemos que tú no eres mucho de tapar, ahora que a tu papá no le va a hacer ninguna gracia que hagas dobles en el barco Parece que a tu papá tampoco le va a hacer nada de gracia que dejes toda la basura desperdigada por el paseo Tienes toda la razón, porque la puedo dejar en tu casa Oye, si ves que no se te va el olor, se lo dices a tu mamá y que de paso te doy los azotes que no te doy de pequeña, madre mía ¿Dónde vas? ¿Que dónde vas? ¡Que me mires! ¿Dónde vas? ¡Idiota! A mi madre ni lamentes, ¿me oyes? A mí me dices lo que tú quieras, pero a mi madre ni palabra Chivata Damn, no, no, no! Algóas ata me honey, me heo Hablo siempre Gracias.